Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tardiente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, caِّ loide Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo estoy una chica loca, ven y besa mi boca, estoy una chica Millionen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!